El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Vamos con más chismes y de metiches con los famosos amigos de Ben Affleck y Jennifer López Han confirmado que la pareja está una vez más avanzando hacia adelante con el divorcio Después de que fracasaran un último intento de reconciliación en las últimas semanas Los documentos de divorcio de la pareja están finalizados pero aún no entregados Ha firmado múltiples fuentes y es que si bien se han notificado noticias similares En esta ocasión parece haber una razón importante Y es que la noticia llega después de que el actor de 51 años comprara una nueva mansión de 20.5 millones El miércoles 24 de julio, el día que su todavía esposa había cumplido 55 años Si bien esto puede haber sido una coincidencia Amigos de J-Lo afirmaron que la repentina compra de un apartamento de soltero por parte de Affleck En su cumpleaños había sido una puñalada en el corazón Uff, que dramas ¿Y a mí qué? Bueno, te informo en Vegas Tunes Radio